¿Dónde está el amor? Se ha perdido, no sé dónde está ¿Dónde está la unidad, la paciencia y la humanidad? Solo búscalas y las encontrarás en lo más profundo de tu corazón Tu corazón Dicen que no hay más Que por bien no venga Eso no es un refrán ¿Dónde está el amor? La nobleza y la generosidad Solo búscalas y las encontrarás en lo más profundo de tu corazón Solo búscalas y las encontrarás en lo más profundo de tu corazón Solo búscalas y las encontrarás en lo más profundo de tu corazón De tu corazón De tu corazón